¿Cómo la están pasando en la bicicleta? Bastante bien. ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, ¿cansados? No, yo por lo menos no. Y un poquito así. ¿Vos cómo la estás pasando? Bien. ¿Pudiste pilotearla bien? Sí. ¿Ninguna caída, nada? No, nada. ¿Te estás divirtiendo? Sí. ¿Que te gusta andar siempre en bicicleta? ¿Andás o hoy nomás sacaste la bici por la bicicleta? No, siempre la saco. Hernán, contame, bueno, ya es un clásico esto de la bicicleta desadudable de la colonia de Verona de la Cooperativa. Sí, la verdad que, bueno, otro año más que lo hacemos, la verdad que está bueno para fomentar la actividad física y saludable para la de pequeños, nomás que ya lo sepan lo importante que es. Así que, bueno, aparte también sirve como algo recreativo para que ellos se diviertan, para que interactúen con la gente del pueblo y aparte los padres también pueden acompañarlos. Bueno, muchos niños y niñas, ¿no? Sí, la verdad que sí, teníamos miedo por el tema de cómo estaba el clima, pero la verdad que vinieron un montón, así que re contentos. Y bueno, hasta ahora ningún golpeado, todo organizado y todo muy lindo. Vemos que no se salvó nadie de bicicletear, los profesores también, los papás que están acompañando. No, olvídate, olvídate, ninguno se salvó, a menos nosotros ahí con el profe que tuvimos inconveniente con la bici, así que vamos en la moto, pero además todo en bici para que todos hagan actividad física. Bueno, ¿y qué resta para esta temporada, digamos? Bien, ahora tenemos organizado algunas actividades más que son talleres, que bueno, ya vamos a estar ahí organizando fechas, pero la idea es hacer vidas naturales, a todo ese tipo de cosas para que los chicos salgan, algún que otra salida del predio, el día de Colonia, por ejemplo, tenemos ganas de hacer una visita guiada en el parque ecológico y después bueno, finalizar con el tan ansiado acampamento y estamos planificando una demostración final de la parte de natación que nunca nos dimos gusto y siempre quisimos, así que queremos finalizarlo con eso, así que si todo bien, vamos a llevar todo adelante. ¡Suscríbete al canal!